En realidad hay dos datos interesantes respecto a la apicultura en la provincia de Córdoba e inclusive me animo a decir un poquito más, extensiva a nivel país también. Si bien es cierto que Córdoba es una de las principales provincias productoras de miel, estamos siempre en el segundo y el primer lugar compitiendo fuertemente con la provincia de Buenos Aires o Entre Ríos, pero en calidad de mieles Córdoba tiene el galadón de poseer la mejor calidad de mieles del Mercosur, por ejemplo, cosa que provincias vecinas no lo tienen. Independientemente de eso, a nivel de RENAPA online, que serían los registros oficiales adecuados para que cada productor pueda blanquearse en la productividad, en la actividad para después esa miel con trazabilidad pueda ser vía exportable o para consumo interno con inocuidad alimentaria, no todos los productores están debidamente registrados. Hubo una renovación respecto a esto el año pasado, hubo un tiempo para una reinscripción y actualización de datos y la mayoría es lento en el proceso, está en el proceso de la reactualización. Entonces hoy no se puede hablar de un número exacto de apicultores porque en realidad si bien son muchos, estamos hablando de mucha producción de miel, ya estamos hablando del primero o segundo lugar o por ahí compartiendo el tercero en lo que es la República Argentina, pero en realidad es un trabajo que se está llevando a cabo desde el área apícola del Ministerio, desde el propio Ministerio, desde el Senasa, desde Alimentos de la Nación, acompañando al productor a los efectos que se pueda cuantificar efectivamente para mejorar planes de incentivos, planes sanitarios, esa es la idea. ¿Y los productores hacen nada más que miel? ¿Hacen polen? ¿Hacen reinas? ¿Hacen núcleos? En realidad está diversificado por la provincia, son muy pocos productores los que se dedican al material vivo, es decir, producción de reinas, de celdas reales o de núcleos. Sobre eso el INTA está trabajando muy bien con una asociación de material vivo donde están registrados a los efectos de poder obtener material genético de primera línea, con origen certificado, saber bien qué tipo de abejas, pedigrí, estamos utilizando. Pero eso es muy escaso en relación a la cantidad, al universo de apicultores, entonces hay muchos apicultores que hacen parte de eso sin las capacitaciones adecuadas y por ahí genéticamente no son muy buenos planteles, por un lado. Por otro hay pequeños productores que se dedican sí al polen, pero va radicado por zonas. El Arco Noroeste, por ejemplo, tiene buena posibilidad para cosechas de polen, la zona norte para la producción de núcleos, la zona centro-sur para mieles de monte y mieles de pradera, como el caso de Roca o Villa Huidobro. Entonces está diversificado dentro de la provincia, pero no todos los apicultores hacen todo, la mayoría hace miel.